Los efectos de la gran depresión se dejaron sentir también en América Latina. Las repercusiones fueron perniciosas en el ámbito industrial y se hundieron los precios de las materias primas. Cayó en un 60% el comercio y el mundo que iba hacia el proteccionismo se llenó de barreras aduaneras. La producción y los precios fueron a la baja hasta 1939. A la crisis económica se unía la política y social. En Cuba, donde Fulgencio Batista se convirtió en el hombre fuerte, las revueltas estudiantiles de 1934 evidenciaron un estado de cosas común a muchas repúblicas iberoamericanas, descontento y corrupción política. No todo fueron gobiernos corruptos o ineficaces. En México, Lázaro Cárdenas integró en 1934 a la izquierda en el Partido Revolucionario. Aceleró la reforma agraria y repartió 20 millones de hectáreas a los campesinos. Se fomentó el cooperativismo, se nacionalizó el ferrocarril en 1937 y el petróleo, evitándose la intervención de Estados Unidos. Para pagar a los expropiados, el pueblo donó sus anillos de bola y su ganado. En 1938 tuvo lugar en Lima la Conferencia Panamericana, donde los Estados Unidos declararon su solidaridad con los estados americanos. En Nicaragua, Sandino fue asesinado en 1934 por orden de Somoza, más tarde elegido presidente por los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!